¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Karina Egg. Por si tú eres nuevo en este que es tu canal, hoy les traigo un video que a muchas de ustedes les va a gustar y a otras tantas o a otros tantos no les va a gustar ya que este video es especialmente de compras para esta próxima temporada de otoño. El otoño comienza el 22 de septiembre así que estamos a nadita de nada porque empiece esta temporada. Yo voy a estar aprovechando de aquí a noviembre ya que la decoración de navidad la ponemos siempre la noche de Thanksgiving. Así es que espero te quedes hasta el final de este video y sea de tu agrado. Antes de irnos a las tiendas tenemos que checar qué es lo que más nos hace falta. Yo no soy de las personas que se va a las tiendas y empieza a gastar dinero o empieza a comprar cosas que son realmente innecesarias o de igual manera muchas veces se las vemos a la vecina, se las vemos a la nuera, se las vemos a la suegra, pero en realidad no es lo que a nuestra casa le va a quedar. Entonces todas las compras que yo estuve haciendo son cosas que compré que me van a ser funcionales tanto como para otoño, tanto como para la época navideña y las otras estaciones pues también las podré estar reutilizando y no solamente las guardaré al terminar la temporada. Ahí es donde muchas veces hay fuga del dinero que está entrando a nuestra casa. Compramos cosas innecesarias, pero hoy yo te voy a mostrar un poquito de cosas que realmente puedes estar reutilizando en cada una de las temporadas o de igual manera en dos estaciones, tres estaciones, lo que tú quieras. Yo soy amante del café, todo el año puedo estar tomando cafecito. Así es que a mí ya me super hacía falta comprar esta base doble para mi estación de café, puesto que aquí es muy fácil decorarla conforme cada estación. Simplemente retiramos las decoraciones que ya no son de temporada y aquí podemos bien acomodar la azucarera, la cremera, también podemos acomodar algunos pats de café, pero siempre va a estar en cada temporada en tendencia. Si a ti te gusta muchísimo decorar tu estación de café, esta es una de las piezas que no debe de faltar nunca en tu cocina y tampoco en las reuniones que tengas, puesto que esta base también es muy funcional, ya que podemos estarle poniendo en cualquiera de tus eventos algunas galletitas, algunos panecillos, algunos cócteles de fruta, es muy funcional. Así es que esta, así es que esta pieza si no puede faltar en tu hogar. Esta me salió súper barata, ya no había, ya que ahorita todo mundo quiere tener una, puesto que ya llegó la temporada del cafecito. Y esta la compré en Marshalls y me costó a 17 dólares. Así es que esta es de las piezas que jamás debe de faltar en tu casa. Acabamos de comprar un nuevo juego de comedor y este es para 8 personas. Yo estoy muy emocionada, toda mi vida he querido un juego de mesa que sea de 8 a 10 personas, puesto que siempre me gusta tener reuniones en mi casa, ya sea las amigas tomando el cafecito o algunos amigos en común que sean parejas. También nos reunimos, podemos cenar, charlar, jugar. Así es que me hacía muchísima falta un juego de mesa que fuera grandísimo, puesto que el de 6 sillas ya para mí ya no es funcional. Como casi toda mi decoración es French Farmhouse, yo me encontré con esta pieza padrísima para mi mesa. Es un table runner, no sé si se llame corredor de mesa o algo así. Este yo lo encontré. Yo casi toda la decoración que compré para Navidad del año pasado la voy a estar reutilizando. El año pasado la verdad yo no tuve ningún invitado en casa. Así es que se vale que si no tienes invitados en casa del año pasado, pues vuelvas a colocarla. Además de que este es el patrón que más he estado buscando para ocuparlo en cualquier estación del año y este table runner definitivamente se va a quedar en todas las temporadas en mi hogar. Es muy funcional. Este simplemente lo voy a venir poniendo a la mitad de la mesa. Es súper grande, puesto que mi mesa es muy grande y me estuvo costando solamente 15 dólares y este también lo estuve comprando en Marshalls. Algo que nunca debe de faltar en nuestra cocina son los servilleteros o toallitas para secarnos las manos en nuestra cocina. Estas se me hicieron súper padrísimas ya que el tapete de mi cocina es de color K. Así es que le va a venir muy bien. En esta temporada de otoño la compré en Marshalls y solamente me costó 7.99. Una de las piezas que estuve mucho tentada en regresar fue este reloj hermoso. Lo quiero para mi base, lo quiero para la base que voy a estarles enseñando o de igual manera lo quiero para decorar las repisas en mi cocina. Este le quita el precio pero solamente me costó 10 dólares y lo compré en... creo que en Marshalls también lo compré y quiero enseñarles cómo lo voy a estar decorando y este sí se va a quedar indefinidamente en mi cocina. Este tengo pensado ponerlo más o menos para la decoración de Navidad en esta parte de aquí y lo demás pues ya estaré poniendo unas tacitas o algo que vaya ad hoc o algo que vaya con la temporada en la cual lo estaré reutilizando o de igual manera para ponerlo en una mesita de noche o en alguna repisa. Yo soy de las personas que me encanta comprar piezas que sean especiales, que no haya muchas de ellas. Y lo que más me encanta y me derrite al momento de estar decorando mi cocina, así que más me llama la atención, son estas preciosas cucharitas de metal y se me hizo tan curiosito y tan bonito. Este lo puedo estar utilizando con un dip, con mantequilla, además de que ahora vienen las cenas especiales para nuestro hogar y me pareció muy bonita pieza. Vean nada más qué cosita tan chula y me costó solamente 5 dólares, pero esta cuchara al momento de invitar a alguien y ofercérsela para poner la azúcar o la crema está preciosa. Una pieza que de igual manera nunca falta en la sala de mi casa son los cojines para decorar el sillón. Mis cojines ahorita son un poco bohemios y al mismo tiempo son French Farmhouse. No me gusta que los sillones estén llenos de cojines, puesto que los sillones es donde más la familia se reúne y es súper molesto para las personas estar quitando los cojines para poderse recostar o para poder ver la televisión a gusto. Así es que yo no soy de las personas que les gusta tener todo el sillón lleno de cojines, puesto que no es nada confortable para las personas que vienen a visitarte o que están viendo alguna película. No me gusta. Las tonalidades en mi hogar son beige, grises, azules, cafés, colores muy neutros. Entonces, cuando yo vi este cojín que es para el centro de mi sillón, ya les estaré enseñando cómo voy decorando cada parte de mi casa. Pero este me encantó. ¿Por qué? Porque va a ser solamente una sola pieza que estaré poniendo en mi sillón. Mi sillón es un sillón seccional. Es lo mejor que puedes poner al momento de tener familia. Ya que todos al momento de estar reunidos estamos más juntitos y a gusto viendo la televisión. Porque algunos, gracias a los seccionales, pueden hacerse como estilo cama para que las personas puedan acostarse y estirar sus pies. Así es que yo me encontré con esta pieza preciosa. Vean nada más qué lindos colores neutros. Y quiero que las tonalidades en mi casa sean tonalidades que se vean cálidas. Ya que tenía miedo de que no diera el efecto de ser un color cálido. Este me gusta. Esta es tonalidad fría. Pero como tiene grises oscuros y tiene cafés, le da esa tonalidad un poco más cálida. Aunque no en su totalidad. Pero eso de andar poniendo rosas y corales en época de otoño no se me hace. Como que va muy a la tendencia de la época otoñal. Todavía en mi cuarto familiar o sala no tengo un tapete. Puesto que no he encontrado la tonalidad que yo quiero. Ni tampoco tengo la mesita de centro. Ya tengo en mente qué es lo que quiero. Así es que todavía estoy en búsqueda de ella. Y me salió en $24 dólares en Home Goods. Así es que estoy muy emocionada de poderlo haber encontrado. Y me encantó. Porque solamente va a ser un cojín que va a estar enseñando que estamos en temporada otoñal. Hay una pieza que próximamente en un video voy a estarles enseñando. Que tampoco debe de faltar en ninguno de nuestro hogar. Y esta pieza que voy a estarles enseñando en estos momentos es una pieza que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Simplemente que no encontraba el tamaño que fuera necesario para como yo lo quería. Es esta. Vean qué preciosidad de cojín. Me encanta. Y es una pieza que voy a estar utilizando a través de todo el año. Esta pieza también queda muy bien en temporada invernal, temporada primaveral, en verano y en cualquier temporada. Por eso les digo al momento de escoger cojines no gasten porque no son nada baratos. Y me estuvo costando $25 dólares. Pero a mí se me hizo muy bien puesto que lo voy a estar utilizando a través de todo el año. En varias decoraciones que yo les voy a enseñar cómo podemos estar utilizando los cojines. Estuve pasando por los pasillos del Homewood y me encontré un animalito que dijo me tengo que ir a tu casa. Es este pavo que lo estaré poniendo en la decoración de mi mesa o igual en la repisa de mi cocina. Pero vean, o sea, está precioso. Tiene tonalidades doradas y en la madera también tiene algún glaseado doradito que me enamoró. Y este pavo me costó $17 dólares. Así es que está súper especial para esta temporada de otoñal. Y también lo puedo estar reutilizando, ¿por qué no? En Navidad. Para que sepa que en Navidad aquí sí se come pavo. Esta decoración la compró mi esposo porque él dice que la quiere para la decoración de la mesa de centro. O sea, aún no tenemos mesa de centro, pero él la quiere para ahí. Y son estas espigas de trigo. Nos costaron solamente $13 dólares y estas las compramos en Homewoods. Así es que esta decoración la quiso mi esposo y él está muy emocionado de que podamos ponerla en alguna parte de la casa. Pero en realidad él la quiere para el centro de mesa. Esto que les enseñé ya es todo de las tiendas Marshalls y Homewoods. Ahora voy a estarles enseñando las decoraciones que compré en la tienda de Target. Una de las cositas que más me enamoró es esta calabacita que está divina. Está forrada en algodón y solamente me costó $3 dólares. Hay en color beige, hay en color azul, en color verde olivo. Así es que vayan rapidísimo porque créanme que estas calabazas se van a terminar rapidito. En la misma sección del Dollar Spot, recuerden que no todo es de $1 dólar, pero es menos de $5 dólares. Estuve encontrando estas tonalidades que tanto necesitaba. Una de ellas es dorada y la otra es de color como hueso, entre hueso y blanca y solamente me costaron $1 dólar. Así es que yo estoy enamorada de poder mezclar estas tres en la decoración a la cual van a ir. Cuando estaba pagando en la caja, no podía creerme lo que mis ojos estaban viendo. Todo lo que está en Target en el Dollar Spot, por lo regular, vuela. Por lo regular son artículos que tienden a irse rapidito de las tiendas. Entonces, hay una personita por ahí que dejó esta preciosa charola con el patrón que tanto me gusta. Y solamente me costó $5 dólares. Aquí en esta charolita voy a estar poniendo el jabón, la crema de manos y el jabón de manos. Así es que hay algo muy importante en nuestro hogar. Podrás tener todo decorado otoñal, podrás tener todo decorado de invierno o podrás todo tener decorado de cualquier temporada. Pero, si tú no tienes esas esencias, de nada va a servir. Porque cuando alguien entra a tu casa, tienes que recibirlo con esos aromas distintivos de cada una de las estaciones del año. Así es que yo me fui a mi tienda favorita de favoritas. Me encanta siempre que mi casa huela muy bien. Y esto es lo que estuve comprando para esta temporada otoñal. Esta esencia de mohagan y teakwood es de las que más me gusta para la recámara de los hijos. Ya que tiene tonalidades muy de madera, así como los perfumes de hombrecitos. Así es que esta es de la que siempre estoy utilizando en todo el año para ellos. Obvio que tenemos que poner esas fragancias otoñales. Así es que yo me traje este Caramel Pumpkin Thrill. Y esta esencia la voy a estar poniendo entre medio del comedor y el Family Room. Así es que va a oler delicioso cuando vengan a visitarnos o igual para nuestra familia. Esta pieza no la pude dejar. Vean nada más qué cosa tan más hermosa. Esta pieza me la traje puesto que son tonalidades entre cubrisas y doradas. Y son tonalidades que yo ando buscando mucho esas piezas. Son piezas muy especiales que casi nadie tiene. Y esta la estuve comprando ahí en el White Barn. Las compré y ahí la compré y no me costó nada cara. Me costó solamente 20 dólares. Pero yo estoy más que fascinada puesto que yo sé que me va a servir a través de bastante tiempo. Y es una pieza que voy a estar reutilizando muchísimo. Y para esta pieza no podría faltar tampoco su esencia. Y las esencias otoñales que voy a estar utilizando aquí en la casa es esta que es Pumpkin Pecan Waffle. Y huele delicioso. Huele como si estuvieras cocinando un waffle de pumpkin. Está en serio. Tiene ese como toquecito de caramelo que no es fastidioso. Y lo que más me gusta de estas velas es que te duran bastante. No tienes que tenerlas prendidas todo el día para que realmente funcionen. Con 5 minutos que tú dejes funcionando esta vela va a oler tu hogar a la esencia que más te gusta. Otra de las esencias que también estuve eligiendo. Esta esencia es la misma del Whey Flower. Esta es la Caramel Pumpkin Thrill. Y esta huele delicioso. Huele a puro caramelo. Con un toquecito de pumpkin pero huele un poquito más a caramelo. Así es que la casa va a estar oliendo muy cálida esta vez. Y ya estoy muy emocionada. Esta otra no la estuve comprando en White Barn. No. Esta la compré en marchas. Y me encantó porque me va a ser muy funcional por el tamaño a la hora de estar decorando en mi cocina. Esta me costó solamente 4 dólares. Y esta es caramelo y pumpkin. Así es que esta está también con un aroma muy delicioso. Pero esta no la voy a estar utilizando. Simplemente esta la voy a estar dejando para decoración. Y una vez que esté por terminarse la temporada otoñal o la noche de Thanksgiving. Voy a estar prendiendo ya esta velita para que no se vaya a desgastar. Ya que la verdad nunca he utilizado velas que sean de Marshalls. Y no sé si tengan suficiente aroma al momento de estarlas utilizando. Así es que este es un producto nuevo para mí. Tener algo que sí me gusta tener siempre en la casa encendido. Son los difusores o estas cositas que son para ponerle wax aquí adentro. Y este es el wax. Nada más que no pude, nada más que no pude conseguir las esencias que yo utilizaba. Ya que antes en White Barn las vendían que eran algo así como estas. Pero estas las estuve comprando en Walmart y me la traje porque es de pumpkin. Pero la verdad ya la estuve poniendo en otro difusor que tengo y no me funcionó. El aroma le dura solamente como que dos semanas y se terminó. Y le tuve que estar poniendo otra pastilla. Vean, solamente me quedó dos de estas. Pero este a mí me encantó. Este es de hace dos temporadas de la compañía de Sensi. Y a mí me encanta. Una vez que lo prendes se le ve la lucecita y comienza a calentar el wax. Y tu casa huele delicioso a través de todo el día. Por eso les digo que las velas solamente las prendo como por cinco minutos para que se quite todo el aroma a comida. Y con esta se va a mantener todo el aroma a nuestra casa. También la compañía de Sensi tienen estos wax para ponérselos a nuestros difusores. Aquí en la cajita de información voy a estarles dejando la página de una chica que vende estas preciosidades. Y que venden otros aromatizantes, que venden difusores diferentes. Les estaré dejando en la cajita de información toda la información de ella. Porque también hacen envíos o igual contacten a una chica que venda estos productos Sensi. Y esta calabaza es de hace dos temporadas. Y ahorita en Ebay, el año pasado que la estuve revisando, costaba un poco más de 60 dólares. Puesto que es una pieza que ya no volvió a salir a la venta. Pero es algo que vean, yo la he mantenido, la he tratado de cuidar bastante. Porque a mí me gusta mucho. Y como les digo, no compro solamente por comprar. Cuando yo compro mis piezas, no me importa que sean piezas caras. Pero a mí lo que me importa siempre es que sean piezas que puedo estar reutilizando. O que sean de buena calidad. Eso siempre, fíjense, es el tip que siempre les doy a ustedes. No compren cositas baratas que siempre estén acumulando y acumulando y acumulando. Mejor cómprense piezas que sean de bastante calidad. Y algo que les guste muchísimo. Por así decirlo, que esta me hubiera costado 100 dólares. Ya tengo 3 años con ella. Tiene muy buena calidad. Y cada año la puedo estar reutilizando. No cuesta eso. Solamente les estoy dando como que un tip. Yo todo el año estoy esperando que llegue mi temporada favorita que es otoño. Puesto que a mí me encantan sus aromas. Me encantan sus colores, sus tonalidades. De que toda la familia se reúne. Cocinamos. Y no podía faltar en mi cocina. Nuevamente me uní a la compañía. The Group. Ahora que pasó todo esto con la pandemia. El programa de VIP subió de 30 dólares que tenemos que consumir de productos al mes. Que me subieron 10 dólares más para consumir en productos de cocina. La verdad, yo cerré mi cuenta. Pero ellos solamente tienen esta esencia tan especial que es de calabaza. Así es que agarré el paquete nuevamente. Pero esta vez me voy a surtir con jabones de trastes para todo el año. Sí, estoy loca, yo sé, pero a mí sí me gusta lavar los trastes. Es la verdad. Este es el jabón de trastes de aroma de pumpkin, de calabaza. Y de estos compré nada más y nada menos que 12. Porque quiero tener todo el año que entra. Así es que más o menos este jabón te dura entre un mes y medio y dos meses. Te viene durando. Este depende cuántos trastes tengas que lavar. Y sí, viene durando eso. También viene este limpiador multiusos. Viene porque me dieron un paquete gratis de 5 piezas. Viene un jabón para las manos de aroma de pumpkin también. Bueno, aparte me regalaron este jabón porque compré un paquete. Porque quiero estar probando estas toallitas que son para lavar los trastes. Entonces, vean, es una toallita que está dura, pero al momento de que tú le pones el jabón para lavar los trastes, se va a hacer blandita. Entonces va a fregar muy bien los vasos, los platos, etc. Y este jabón es un jabón en barra que es también para lavar los trastes. Y venía en un paquete con estos dos y lo estuve comprando para probarlo. Porque últimamente he escuchado mucho de los jabones que son en barra y hay muchos también que son para champús. Esto es como que lo nuevo que hay ahorita, que es todo de barra, para ya no estar utilizando tanto como que jabones líquidos. Y este es el dúo dinámico de mi cocina, que es el jabón de la marca Mayers y las esponjitas que son hechas a base de cáscara de nuez. Estas esponjitas y este jabón combinado jamás se te va a hacer mohoso, jamás se te va a hacer negra. O sea, en serio, yo jamás de los jamases había encontrado alguna esponja que no tuviera mal aroma. Esta combinación de estos dos productos los vas a amar. Nunca en tu cocina va a oler a mohoso por la manera en la cual están hechas estas esponjas y este jabón que no es tan agresivo. Funciona súper padrísimo, los platos te quedan bien limpios, no te deja residuo del aroma, pero tus manos las cuidan y las protege súper bien. Para cerrar con este video quiero enseñarles nada más cómo está una esponja que se me acabaron mis productos, dejé de pedirle a la compañía The Group, pero sin embargo he utilizado esa misma fibra por tres meses solamente comprando en Target un jabón de esta marca Mayers. Y déjenme les enseño cómo desde hace tres meses está mi esponja. Y vean, hasta vergüenza me da de enseñárselas, pero la verdad no quería tirarlas hasta que no pudiera conseguir otro set. Estos sets, estos sets de esponjas no los van a encontrar en ningún lado, solamente la compañía The Group. Entonces yo quiero ver a ver si esta compañía trabaja conmigo porque yo no puedo vivir sin sus esponjas. Y vean, esta esponja tiene tres meses de uso, está súper blanca, aún no huele al jabón que estoy utilizando. Ahorita estoy utilizando uno con aroma de acorn y en serio que huele súper bien esta esponja, vean, vean, no está nada mohosa, está súper limpiecita. Solamente aquí ya está desgastada porque ahorita me puse a fregar con un poquito de ajax, así es que por eso tiene estas tonalidades. Pero en sí me sorprende muchísimo la calidad de estas esponjas. Cuando alguien utiliza un cuchillo para lavarlo y me las deja rotas, casi lo ahorco, casi lo ahorco. Entonces, cuando laves el cuchillo, por favor, no utilices el filo de esta manera, voltea el filo y deslízalo para que queden bien limpiecitos y que no tengas que desperdiciar ninguna de estas esponjas que son maravillosas. Así es que yo estaré cuidando cada una de estas esponjas, además que del próximo envío voy a pedir súper más para no tener que estar comprando 30 dólares cada mes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video, para mí es muy importante, para mí es súper importante tenerte en este que es tu canal. Si tú eres nueva por aquí, por favor, suscríbete, además que enciende esa campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba nuevo video, tú te puedas enterar. Nos vemos en el próximo video que ya vamos a darle la entrada total a nuestro hogar con las decoraciones otoñales. Muchísimas gracias, déjame un comentario, déjame un like o que tal, también un dislike, no importa. Solamente me resta despedirme, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye. Besitos a todos. Recuerden que los quiero mucho. Adiós. Bye.